A lo largo de la creación de las armas de fuego, estas han buscado mejorar el daño que son capaces de causar, adoptando y creando diferentes tipos de munición, y seguramente has escuchado el término de munición trazadora, incendiaria, perforante, de punta hueca o alguna otra. Y de hecho existen decenas de estas variantes y combinaciones entre las mismas, algunas destinadas a mejorar el daño que provocaría en objetivos vivos, y otras que más bien cumplen una función específica, no necesariamente aumentando sus capacidades destructivas. Así que pónganse en descanso comandos porque en este video veremos todos los tipos de munición que existen, incluyendo las más populares como incendiarias, trazadoras, expansivas, antiblindaje, como también otras menos conocidas como la seccionada, invertida, frangible, balas químicas, balas de sangre, balas de madera, y muchas, muchas más. Primeramente debo explicar que no estarán organizadas de mejor a peor o algo así, no es un top, sino más bien es una recopilación de todos los tipos de puntas de munición que existen, o que al menos, tienen una notoriedad suficiente para incluirlas en este video. Ya que estoy seguro que existen muchas más, pero que solo cuentan con diferencias mínimas en los ángulos de su punta, o libertades por parte del fabricante que no representan un gran cambio a la hora de detonar el cartucho. También, y aunque ya les dije que esto no es un top, organicé los tipos de munición en tres categorías diferentes para que no fuera tan pesado, comenzando por el material de la punta, luego el material del núcleo que es lo que está dentro de la punta, y por su estructura destinada a una función específica, que son aquellas que cuentan con un pigmento en la punta de la ojiva y que tienen las variantes más peculiares. Ah, y también hablaré únicamente de las que están disponibles para armas largas, cortas o ambas, aunque también algunas son utilizadas por artillería y vehículos, pero no tocaré el tema de las escopetas ya que sería un video sumamente largo. Pero si llegamos a los 500 likes, me aviento el video de las municiones especializadas para escopetas. Sin más retrasos, comencemos de una vez ya que son aproximadamente 50 municiones las que veremos hoy. Primero que nada, y antes de entrar en las balas trazadoras, explosivas, de fragmentación y demás, comencemos hablando de los cartuchos convencionales, aquellos que no tienen ningún tipo de marca y que son del color metalizado del material utilizado para su fabricación. Las balas de metal suave suelen ser las más comunes, entre las que se incluyen las que se fabrican a partir de latón, cobre, bronce o aluminio. Su fabricación es económica y es por eso que dominan el mercado de las municiones ordinarias. No podía decirles alguna característica especial que tengan estos cartuchos, ya que son hechos a propósitos para funcionar como una bala simple y sencilla. Pero a partir del material con el que fueron fabricadas, pueden llegar a ser más o menos letales. Por ejemplo, el aluminio es el metal más blando de estos cuatro, y por ende tiene a deformarse aún más al impactar un objetivo, exista o no exista penetración en el mismo, lo cual puede ser más o menos efectivo, o más o menos mortal, dependiendo de las circunstancias. Y por otra parte, tenemos aquellas puntas fabricadas de un metal duro, donde únicamente se utiliza acero inoxidable. El propósito de utilizar este material es que el proyectil no se deforme demasiado al impactar y mejorar sus capacidades de penetración. Pero no debemos confundirlos con los cartuchos Armor Piercing o Antiblindaje, que también suelen utilizar este material en su estructura. Esto de igual manera puede ser mayor o menormente efectivo dependiendo de las circunstancias. Uno pensaría que al estar hecho de un metal más denso y contar con más índice de perforación, causaría un daño mayor a un soldado enemigo. Pero en realidad es mucho más peligroso que una bala se deforme y fragmente en el interior del cuerpo, a que solo lo traspase limpiamente. Pero por otro lado, es más efectivo a la hora de disparar a través de objetos como puertas, ventanas o incluso paredes de contrachapado, evitando que pierda demasiada velocidad o se desvíe al salir del otro lado. Después tenemos las poco conocidas balas de madera. Sí, escuchaste bien, de madera. Municiones alemanas desarrolladas en la Segunda Guerra Mundial y que también fueron implementadas por el ejército británico. Primeramente estas fueron diseñadas para reducir los costos de la munición metálica, pero luego de unos pocos enfrentamientos se dieron cuenta que las capacidades de alcance y daño eran... muy poco efectivas. Podría decirse que esta fue la primera munición traumática, y de hecho fue utilizada por fuerzas policiales británicas y alemanas para lidiar con manifestaciones agresivas. Aunque los creadores de esta... cosa, pensaban que causaría aún más daño, con una simulación donde ésta penetraba la carne del enemigo y luego se astillaba, causando mucho más daño que una munición normal. La realidad es que muchas veces el proyectil se astillaba justo al salir del cañón, fragmentándose en confeti de madera, y las que si alcanzaban a llegar a su objetivo, solo causaban heridas contundentes que si bien eran enormemente dolorosas y potencialmente mortales si éstas llegaran a impactar la cabeza, era una pésima idea para una guerra a gran escala. Bueno, de hecho, solo eran una pésima idea. A raíz de este vergonzoso error de ingeniería balística, nacieron las balas de plástico, cuya función radicaba enteramente en el control de masas y personas agresivas de una manera no letal. Y pues no les salió muy bien, debido a que un disparo en la cabeza tenía altas probabilidades de fracturar el cráneo, por lo que decidieron entonces utilizar un material más blando, naciendo así las balas de goma, que hasta la fecha son frecuentemente utilizadas sobre todo en los centros penitenciarios para lidiar con motines o peleas entre pandillas. Su punta es de un caucho duro muy similar al de un neumático, y en vez de tener una forma puntiaguda, estas son una esfera, lo que evita que se rompa o dañe al momento de la detonación y al impactar cause menos daño de penetración y más daño contundente. El dolor y la fuerza que se siente al ser herido con este tipo de munición es comparable al de una bala de paintball, pero unas 3 veces más fuerte, y sigue siendo muy peligroso si esta llegara a impactar la cabeza de una persona. Después tenemos las municiones que nuevamente se clasifican como convencionales y que pueden estar cubiertas de latón, bronce, cobre, aluminio o acero, pero que su núcleo esté relleno de un material diferente que le brinda características especiales. Debo agregar que para saber si tu munición cuenta con alguno de estos núcleos, debes ver las especificaciones que hay en la caja, o buscar la marca y calibre en internet para saber más de ella, ya que solo las más notables de esta lista suelen venir con la leyenda sobre sus materiales internos. Pasemos al más básico e iremos bajando al que considero más peligroso y agresivo de todos. Primero tenemos aquellas cuyo núcleo se conforma de plomo, y es uno de los más comunes a nivel mundial, pero no por eso debemos hacerle mala cara. Si uno de estos proyectiles se fragmenta en el interior de una persona, causaría que el plomo entre en contacto con la sangre, y puede desembocar en una intoxicación si esta herida no es debidamente limpiada y tratada por un médico. Aunque hay pocos registros de que esto llegue a suceder, por lo general la persona se muere por las balas y no por una intoxicación por plomo. Posteriormente, y muy similar al plomo, tenemos aquellos rellenos de antimonio, el cual y también si entra en contacto con el torrente sanguíneo debido a la fragmentación, puede causar cierta intoxicación que desemboque en diarrea, vómitos y mareo, y con este tipo de munición es más fácil que ocurra, ya que el antimonio es un material que se astilla y rompe fácilmente, lo que libera más de esa sustancia en el organismo. Pero no todos los núcleos de una bala están diseñados para causar daño extra por su fragmentación. También tenemos aquellos que al contrario están diseñados para mantener su estructura al atravesar un objeto, persona o animal. Tal es el caso de aquellos que en su interior cuentan con acero común, acero inoxidable, tuxteno, hierro, cromo o magnesio, y en realidad la lista continúa con casi todos los metales y aleaciones que soporten la detonación de un arma de fuego, lo que le ayuda a mantener su integridad y darle más poder de penetración. Pero el que me parece más devastador de todos es aquel que en su interior posee un núcleo de uranio empobrecido. Con solo escuchar su nombre puede que pienses en balas tóxicas y radioactivas, y en realidad tienes razón. Aunque sigue siendo un material sumamente denso y su característica principal radica en el poder de penetración y no en la fragmentación del proyectil. Pero si este llegase a romperse en el interior de una persona, este material es altamente nocivo para la salud y puede causar trastornos renales y en sangre, así como enfermedades a largo plazo, como por ejemplo cáncer. Realmente uno no piensa que puede enfermar de gravedad luego de haberse recuperado de un disparo. Y otra cosa realmente aterradora de esta sustancia es que la cantidad para que tenga efectos adversos en la salud es muy muy pequeña, de solo 0.5 microgramos por kilo del peso corporal de la persona. O sea que si pesas por ejemplo 75 kilos, hace hasta solo una 0.037 parte de un miligramo para causar una intoxicación por uranio. Y tomando en cuenta que la ojiva de un cartucho pesa bastante más que eso, creo que puedes darte una idea de lo mal que podría quedar la salud de una persona si sobrevive a estos disparos y no recibe atención médica urgente. Y ahora sí, pasemos a aquellas municiones especializadas que tanto deseabas ver. La munición de punta blanda es de las primeras donde podemos ver una singularidad. Esta es una bala de expansión encamisada con un núcleo de metal blando encerrado por una cubierta de metal más fuerte. Ven, por eso empezamos hablando del material de las municiones. Cualquiera de las siguientes en la lista puede tener sus variables dependiendo del material para su fabricación. Pero volviendo al tema, la punta de estos cartuchos está abierta y sin cubierta metálica, por lo que al golpear la carne esta tiende a expandirse en un diámetro de herida mayor que el diámetro de una bala normal. Son fácilmente reconocibles por su color gris que varía de brillo según el metal utilizado en su núcleo, que como mencionamos, está descubierto. El antónimo de las balas de punta blanda sería la munición AP, cuyas siglas significan Armor Piercing y su traducción, Perforadora de Blindaje, la cual adquiere esta característica ya que su punta y núcleo se encuentran reforzados con un metal duro y altamente denso como el Wolframio, Uranio Empobrecido o Tuxteno. Usualmente solo se fabrican en calibres de alta velocidad para así aprovechar la energía cinética del proyectil y sobrepasar sus límites de perforación, logrando por ejemplo que si un chaleco balístico resiste munición 7.62x39mm, la versión anti-blindaje del mismo calibre sí lo atravesaría con facilidad. Y se identifican con una punta en color negro, aunque no necesariamente se necesita una cubierta metálica super dura para causar más daño. Un claro ejemplo son las balas expansivas, o también conocidas como de punta hueca, las cuales están diseñadas para expandirse, válgame la redundancia, en el impacto y aumentando el diámetro para limitar la penetración y producir una herida con un diámetro mayor, lo que se traduce a que el trayecto que recorrerá dentro de tu cuerpo dejará una cavidad más grande dañando más tejido a su paso y también dejando un gran orificio de salida muy propenso a una hemorragia masiva. Muy parecidas a las balas expansivas, tenemos a las balas seccionadas y de hecho suelen confundirse debido a que éstas suelen presentar el mismo hueco en el centro de la ojiva. Y aunque también cumple la función de dejar una herida más grande en el interior de una persona, ésta tiene mayor facilidad de fracturarse en múltiples y afilados trozos de metralla al momento de entrar en contacto con la carne, lo que ocasiona varias heridas internas y una muerte lenta y agonizante. Una variante de la munición seccionada, que ha llamado muchísimo la atención en los últimos años, es la munición RIP, y cuyo nombre es realmente adecuado para la vocación. Este peculiar cartucho tiene en su parte superior una ojiva seccionada en ocho puntas afiladas, que al impactar con carne, se separan en diferentes direcciones perforando varios órganos y causando un enorme daño desgarrador en su trayecto. Sin duda, una de las más violentas ideas de la ingeniería balística y me encanta. Otra interesante y extraña variante, que bueno, en realidad es muy difícil de ver en la actualidad, son las balas invertidas, las cuales literalmente llevan su ojiva al revés, con la punta hacia adentro y la parte achatada hacia afuera. Esto primeramente comenzó como un intento de mejorar el índice de perforación en las armas alemanas en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Así que los soldados extraían la ojiva, colocaban un poco más de polvo en el interior del cartucho y posteriormente colocaban la ojiva en sentido opuesto. No sé a quién se le ocurrió, la verdad, no sé, a mí no se me hubiera ocurrido. Esto era, y es, en extremo peligroso, ya que la carga extra de pólvora podría causar que el arma explote, pero si eras capaz de disparar correctamente esta munición hechiza, conseguirías un proyectil anti-blindaje de alta velocidad. Las capacidades de esos cartuchos eran tan fuertes que perforaban el blindaje de los tanques Mark I, pero pues, era un experimento que podía salir bien o podía costarte la vida. Actualmente desconozco si éstas se fabriquen bajo alguna regulación o solo quedaron como algo que se podía hacer con cartuchos convencionales. Y hablando de cosas raras, te apuesto a que no conocías la munición múltiple. Y no, no me refiero a que tenga varios perdigones como los cartuchos de una escopeta. Me refiero a literalmente un cartucho que en su interior tiene dos o más ojivas. Ya sé que suena un poco raro, poco práctico, impreciso, pero pues alguien lo fabricó y yo solo vengo a contarles. Uno de los únicos ejemplos actuales de esta munición son las Multiple Heat Bullet calibre .45 ACP, que aunque en la imagen parezca que son tres ojivas unidas a una pequeña esfera, en realidad la ojiva se separa en tres fragmentos y se libera la esfera en su interior la cual los mantiene unidas durante su recorrido mediante una cuerda, lo que al final provocaría un daño de cuatro proyectiles en uno. Y aunque parezca una idea absurda, el daño que causa es bastante considerable, pero más similar a la metralla de una explosión que al de un cartucho convencional, cuya entrada y salida son más limpias. Algo obvio es su falta de precisión y están creados más bien para uso recreativo y nada más. Pasemos a un terreno más conocido ya que vimos demasiadas cosas raras. Seguramente has escuchado que existe munición incendiaria, pero debo desmentir que esta clase de proyectil no es capaz de prender fuego o causar daño importante de quemadura a una persona, ya que en realidad esos cartuchos son antimateriales, o sea, destinados a destruir equipo o vehículos enemigos con disparos precisos a sustancias inflamables y explosivas cerca de ellos. Son fáciles de distinguir ya que su punta es de color azul y son capaces de alcanzar estas altas temperaturas gracias a que su núcleo se encuentra mezclado con fósforo, la cual es una sustancia altamente inflamable que al entrar en contacto con el oxígeno y usando como fuente de calor para iniciar la reacción, la deflagración de la pólvora, logran este efecto incandescente. Otro tipo de bala que aprovecha las reacciones de calor con material flamable son las conocidas como trazadoras y que son todo un espectáculo visual sobre todo en un ambiente con poca luz. Al igual que las incendiarias, esta eleva su temperatura gracias a un núcleo de material flamable que puede ser fósforo, silicio o magnesio y se utilizan para ver claramente la dirección en la que está disparando y también para señalar hacia dónde están los enemigos y tú mismo poder realizar ajustes de apuntado sin depender demasiado de tu mira, pero gastando munición. Se reconocen fácilmente por su punta en color rojo y suelen utilizarse alternando con municiones de otros tipos que no cuenten con estas características lumínicas, por lo general siendo 5 cartuchos convencionales seguido de un trazador y así sucesivamente. Este también posee una pequeña probabilidad de causar incendios al dar en material flamable, pero es preferible no utilizarla para este objetivo. Algunas de las últimas municiones que acabamos de ver suelen combinarse para otorgar varias características a un solo cartucho, dándole más utilidad y potencial en ciertos aspectos. Por ejemplo, tenemos la munición perforante trazadora, la cual se identifica con una punta en color negro y rojo, la perforadora incendiaria cuya punta es de color gris metálico, la perforadora incendiaria trazadora con color gris metalizado con rojo y la incendiaria trazadora con la punta en color azul y rojo. Todas estas combinaciones son utilizadas tanto por armas largas como por artillería, pero no sabría decirles en qué situaciones específicas o para qué circunstancias son favorables o desfavorables. Lo único que sé al respecto es que se utilizan en las ametralladoras de los aviones de combate y se pueden configurar de manera diferente para afectar el tanque de combustible del enemigo, dañar componentes internos del motor y las trazadoras para saber qué tanto debes ajustar tu mira ya que claramente observarás hacia dónde van los disparos. Todo esto lo aprendí del videojuego War Thunder y ya después solo corroboré la información para ver si era verídica. Por cierto, War Thunder, patrocíname. Y bueno, ya volvamos a la munición extraña y rara. ¿Sabías que existen balas con sangre de cerdo? Estas son las J-Hawk Ammo y literalmente el ejército de los Estados Unidos las promocionaba como Con J-Hawk Ammo no solo matas terroristas islamismas también los mandas al infierno. Esto porque en la religión musulmana es pecado mortal ingerir cerdo y por ende que cualquier material del mismo esté dentro de tu cuerpo. Por lo que esta munición funciona como una advertencia para aquellos terroristas extremistas islámicos que aunque intentaran cometer la automunición después de realizar un ataque al país el simple hecho de recibir un disparo con estas balas hacía automáticamente que su objetivo de ir al cielo quedara hecho pedazos. Ojo no digo que los musulmanes son malos solo digo que esta bala está dirigida a ese pequeño grupo de personas dentro de esta religión y que optan por una vida criminal terrorista. Y más que nada su creación es intimidante y disuasoría para evitar ataques a futuro. Ay güey ya me duele la garganta. Prosigamos. Su fabricación es relativamente sencilla solo se mezcla pintura con esmaltes resistentes al desgaste y sangre de cerdo para posteriormente mojar las puntas de las ojivas en ella dándole un color rojo brillante característico. Este nivel de creatividad si me dejó impactado. Pero ahora hablaremos de una munición que desconocía si era real o producto de los videojuegos y esta es la munición explosiva y que es identificable por su punta en color amarillo. Esta aunque principalmente es también un cartucho antimaterial suele ser utilizado contra infantería y obtiene sus capacidades explosivas por un pequeño mecanismo en su núcleo el cual está relleno de una carga de pólvora y al igual que posee un fulminante en la parte posterior del cartucho tiene otro en su interior que detona al impacto causando una pequeña explosión capaz de destruir partes de vehículos equipo enemigo y aunque no tiene mucha perforación ya que el proyectil se autodestruye el hueco que puede dejar en la carne es algo realmente serio sobre todo si este penetra unos cuantos centímetros y detona en el interior del enemigo también tenemos la variante explosiva trazadora identificable por su punta en color negro con amarillo que tiene las mismas características detonantes con el extra de ser visible en su trayecto lo que permite corregir más fácilmente tu puntería y que sepan desde donde les están cayendo los vergazos hablando de los cartuchos que aprovechan la pólvora de maneras especiales también tenemos todos aquellos denominados derreglaje o fumígeno el cual simplemente utiliza pólvora vive en sus cartuchos lo que provoca más humo a la hora de disparar para qué sirve no lo sé pero se identifica con una punta en color verde brillante sin embargo no todas las balas reciben una mejora para hacerlas más mortales o darles características antimateria también existen modificaciones que permiten un mejor uso a la hora de realizar ejercicios y entrenamientos uno de estos ejemplos son las conocidas balas de fogueo que a diferencia de todo lo que hemos visto en este video no cuenta con ninguna señalización en su punta porque no tiene punta donde debería irlo jiva en cambio se encuentra parcialmente sellado con una capa de metal que forma parte del mismo casquillo o también puede encontrarse sellado con algún tipo de papel o plástico delgado para disminuir riesgos a la hora que este detone pero debo agregar que un disparo a quema ropa o bocajarro o sea que el cañón esté pegado o casi pegado a la piel si podría causar desgarros en la carne o fracturar un cráneo debido a la agresiva expulsión de los gases a través del cañón otro cartucho no letal que me pareció aún más interesante son las municiones de ejercicio cuya ojiva es completamente de un color llamativo y está fabricada de cera esto para ver de mejor manera donde impactan los proyectiles y diferenciar por código de color a los diferentes tiradores no se recomienda y no se debe utilizar contra personas o como un arma antidisturbios y está altamente restringida únicamente a su uso en ejercicios y competiciones a estos los acompañan las balas de entrenamiento las cuales de igual manera cuentan con una ojiva en colores vivos pero está siendo ahora de plástico o constando de una cápsula de pintura y cumple la misma función de divisar a una distancia mayor donde impactan los proyectiles la munición frangible es una alternativa aún más económica para realizar prácticas y a simple vista puede parecer un cartucho normal sin encamisado metálico pero a diferencia de una bala normal esta está diseñada para fragmentarse en un polvo fino al momento del impacto y es identificable por su color de ojiva café oscuro asemejando tierra mojada y no no sé qué pasaría si una persona recibe un disparo de esta cosa creo que nadie lo ha intentado luego pasamos a aquellas utilizadas para prácticas pero que sí pueden llegar a causar un gran daño en una persona y me refiero a las balas de salón las cuales no tienen un código de color específico existiendo con punta negra azul plateada o con el color original de una ojiva y que están especializadas para tener menos potencia que un cartucho normal utilizando menos pólvora en su interior con ojivas más suaves y baratas o una mezcla de ambas también existe munición común que utiliza un código de color solo para seguir ciertos lineamientos en competiciones estos no se diferencian demasiado de un cartucho convencional pero son fabricados con alta precisión para competiciones de tiro cerciorándose que el peso del cartucho la ojiva y la pólvora sea el mismo para no causar variabilidades a la hora de que diferentes usuarios disparen con estos y son identificables por ser de un color marrón obscuro pero ya basta de cartuchos inofensivos pasemos nuevamente algo raro para cerrar este video muy seguramente hayas visto en tus películas y videojuegos favoritos a alguien utilizar un arma con un silenciador haciendo que esta reduzca el sonido del disparo en gran medida pero esto no es más que pura y dura ficción a menos claro que cuente con munición subsónica esta a diferencia de un cartucho convencional tiene una carga de pólvora menor lo que provoca que al ser disparada no alcance velocidades superiores a las del sonido ya que en gran medida el peculiar estruendo de un disparo se debe a esta ruptura en la barrera sónica por lo que la única forma de volver un arma sumamente silenciosa es utilizando un supersor de sonido junto a estos cartuchos los cuales por su menor carga ígnea suelen tener un casquillo más corto o pequeño para su identificación y claro estos también tienen su contraparte los cartuchos subcalibrados que pueden ser disparados tanto por rifles como por algunas escopetas dependiendo del modelo y están diseñados para cargar más pólvora en su interior con una ojiva más pequeña a consideración del casquillo ajustada con un molde de plástico lo que facilita su reconocimiento estos suelen dar un retroceso mucho mayor al arma pero también mucho más alcance precisión y poder de penetración pero no debemos confundirlo con la mucho más poderosa munición perforante esta variante es más bien para realizar disparos a largas distancias sobre todo en el ámbito deportivo pero cambiando un poco de tema te apuesto a que no sabías que existen balas químicas y no no me refiero a aquellas que son disparadas por una pistola de paintball y que cuentan con gas pimienta en su interior sino a cartuchos de 9 milímetros que dejan una estela de gas lacrimógeno esta es una excelente opción no letal para civiles en algunos países pero su efectividad suele ser muy reducida al detonarse en espacios abiertos ya que la distancia que recorre el gas no supera los 10 metros y se puede disipar con el viento son identificables por tener una tapa plástica color naranja o verde oscuro en lugar de una ojiva la verdad no pensé que algo así llegara a existir y me parece un poco impráctico pero no dudo que en algún tipo de situación pueda llegar a ser útil pero si hay algo que me pareció aún más increíble son los cartuchos de supervivencia los cuales están rellenos de perdigones metálicos cubiertos con una camisa metálica o plástica no muy gruesa y su objetivo es ahuyentar y causar dolor en animales como pumas osos y similares sin tener que provocarles heridas letales como lo haría una munición convencional son fácilmente identificables ya que donde debería ir la ojiva se observan claramente los perdigones que saldrán disparados pero tengan cuidado esto está hecho para animales cuya piel es mucho más gruesa que la nuestra en un cuerpo humano esto podría llegar a tener casi el mismo efecto que una escopeta si se dispara a una distancia muy corta y por último tenemos a todos los cartuchos denominados como utilitarios donde en su mayoría suelen utilizar munición supercavitante con esto me refiero a que funcionan mejor bajo el agua que en la superficie su forma es muy peculiar ya que el casquillo no suele ser muy diferente a otros pero en vez de contar con una ojiva convencional esta es reemplazada por una flecha tipo arpón lo que le brinda la posibilidad de viajar entre 15 y 60 metros bajo el agua hasta su objetivo que por cierto y como dato curioso un cartucho convencional solo consigue viajar entre 5 y 30 metros bajo el agua dependiendo del calibre por lo que esta innovación le permite lograr hasta el doble de la distancia con facilidad ay wey esos fueron muchos tipos de munición y sé que me faltaron algunos como por ejemplo los encamisados parcialmente encamisados cubiertos completos así como los diferentes tipos de punta hueca o incluso las diferentes puntas de las ojivas pero creo que esto es más que suficiente información si alguien tenía una duda sobre la variedad de municiones especializadas que existen y de hecho si llegaste hasta este punto del video te agradezco mucho y la verdad te agradecería aún más si dejaras tu like y un comentario ya que realizar este video no fue fácil ni rápido y me duele la garganta un agradecimiento especial a los comandantes de este mes y por supuesto a los sargentos que me apoyan para poder traerles este contenido más fácilmente si tú también deseas unirte y ser parte de la tropa da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción si quieres saber más sobre contenido armamentista suscríbete para no perderte nuevo contenido esto sería todo por el video de hoy espero que lo hayan disfrutado recuerden seguirme en mis redes sociales especialmente en instagram donde estoy más activo y los mantengo al tanto de la creación de los videos entre otras cosas y algunos memes yo soy Sierra y me despido Arx por el video ¡Suscríbete al canal!